Bienvenidos al mundo del origen de las palabras, el aterrador nacimiento de cómo se dicen las cosas. Edición Halloween. Lo más aterrador de este vídeo es que voy a tener que grabarlo en media hora mientras están bañando a mi sobrino en el cuarto de al lado. Terror, miedo, infanticidio. En este vídeo de... Etimología. ¿No hay un...? Ahora. Mola. Caca. Chachi. Pato. La primera y la más lógica me la pregunta Leon Blackbird, que es Halloween. Vendría de la noche de todos los santos, All Hallows Eve. Eso se uniría en el inglés escocés All Hallows Even. De pronunciarlo rápido, even, 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 se pierde la v, in, y se acaba por Halloween. Por cierto, ese Hallow, de los Deathly Hallows de Harry Potter, vendría del inglés antiguo Hallick, que por otro lado nos da Holy. De un pueblo celta al otro pueblo celta. Los irlandeses, que con su Samhain o Samhain, o Samhain, como la cosecha de Samhain, de Cotrina, que no mencionaré aquí para no hacer publicidad. Tendríamos del irlandés antiguo Samhain, que vendría de Samhain, verano, y fin, final. El final del verano se asocia a la muerte porque se corta la vida. Asesino. Vendría del latín tardío y sería de la secta de los asesinos. En árabe es una palabra con todas las ias del mundo. Hashashiyin. Los que consumen hachís. La secta de los asesinos era ligeramente parecida a los asesinos de Assassin's Creed, solo que en musulmán y en más realista. Anyway. Básicamente, esa secta se dedicaba a cargarse gente en posiciones importantes de los enemigos. Obviamente, a los enemigos no les estaba muy bien y decían cosas muy chungas de ellos, como que practicaban magia negra y cosas tan oscuras y místicas como que se inflaban a comer hachís antes de hacer las cosas que hacían. Pero que a lo mejor no. Una palabra que da mucho miedo ahora. Chorizo. Chorizo es una palabra que nos viene del galego portugués... Chorizo? ¿Cómo se pronunciaría? Chorizo? Chorizo. Chorizo. Galego portugués es del mundo, corregid mi pronunciación. Es una palabra que viene por origen suevo. Los huevos, un huevo germánico, utilizaba una palabra parecida a sauz. La palabra sauz, seco, tuvo un proceso fonético que no he estudiado, por Dios, no me hagáis estudiar todas las lenguas del universo. Y pasó a saur, que sería el origen de chorizo, porque básicamente es un alimento que se sala y se pone a secar. Muy similar a la salchichia italiana que se cuelga a secar con sal. La palabra chorizo, como la entendemos nosotros de ladrón, sería una especie de calco entre el español chorizo y la palabra en calor chori. Chorar es robar. Y tenemos un chori, un ladrón que acaba convirtiéndose en un chorizo. Dentescare me pide cucaracha. ¡Oh, oh, terror! De hecho, las cucarachas son animales muy limpios. Bueno, da igual. La cucaracha es una forma despectiva de referirse a la cuca, que es una palabra bastante antigua, que se utiliza poco en español, que se refiere a una lombriz, o larva, o polilla así nocturna y tal. La verdad es que las cucarachas son insectos que dan mucho miedo a la gente, pero realmente no deberían dárselo, porque son animales que se están limpiando continuamente, no transmiten ninguna... ¡Los cocos! ¡Los cocos! ¡Agárrense las orejas porque los cocos! Buscando la palabra cucaracha he encontrado la palabra coco. ¿Sabéis que el coco, la fruta del coco, viene del coco? ¿El coco que te da miedo? ¿Cómo no te cabe en la cabeza? Los cocos vienen de los cocos. ¡Exactamente! Los conquistadores españoles encontraron la fruta del coco, vieron que tenía los tres agujeritos y dijeron, ¡Anda, mira! Como es la máscara que se utilizan para asustar a los niños. Con lo cual, los cocos vienen del coco. Y eso lo cambia todo. No sé exactamente qué es lo que cambia, pero lo cambia. Le Kitsune me pide... Dieta. Dieta vendría del latín dieta y, a su vez, del griego diaita, régimen de vida. Así que, técnicamente, lo que estamos haciendo Le Kitsune y yo es un régimen de vida bueno. Esto está relacionado con el concepto día, que es lo que haces cada día. Régimen de día. Por otro lado, en un caso de evolución paralela, nos llega la palabra dieta, como esa cantidad de dinero que te pagan cuando estás fuera o cuando estás trabajando por ahí. Y la dieta alemana vendría también del concepto de día, como dieta, que sería el día de pago. ¿Alemanes de la sala? Corregidme. Elisa me pide estatua, porque las estatuas, como bien sabréis, son cosas que dan miedo, como los famosos monstruos de Doctor Who. Estatua viene del latín statua, que a su vez viene de esto stare, estar de pie. La raíz indoeuropea, esta, nos da, por el camino del griego, las palabras estático y metástasis. Hola, soy Johnny, también pido una palabra que es uno de mis mayores miedos. Examen. Un examen en latín serían las agujas de la balanza, que vendría de agere, el verbo hacer al que se le suma la preposición ex. Y el significado sería algo como ex-agere, empujar hacia afuera algo, hacer salir algo, en plan vomitar un examen, o medir, juzgar, examinar. El viejo sabio me pide uno de mis principales miedos, fracasar. Fracasar vendría del italiano antiguo fracasare, que sería romper, quebrarse, estrellarse. Y que vendría del latín frangere, quebrar. De frangere también nos vendría la palabra fragor. ¿Alguna vez habéis escuchado lo de el fragor de la batalla? El fragor de la batalla es lo que hacen dos ejércitos hostiándose entre sí. Pink School 88 me pide gárgola. Gárgola tiene un origen anomatopeico. Las gárgolas latinas harían gargarismos con el agua que sale de sus bocas. Gar, 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 gar. O anomatopeya del ruido de hacer guau, guau, guau con agua. Muchos de vosotros me habéis pedido sangre. Sangre vendría del latín sanguis. Mmm, sanguis. Nacho, la dieta. No, sangre, sang, sang, destrucción, muerte. Del acusativo sanguinem pasó a sangnem. Que por cosas básicamente de la ley de la economía tendríamos sangne, que se pronuncia francamente mal. Así que la segunda n se pierde y aparecería una r que si no me equivoco se llama r epentética. R de apoyo y sería sangre. Pasaría como en hominem. Hominem, hominem, homre, hombre. Ese proceso se le llama disimilación. Siento que sangre no sea una etimología así muy aterrador. Hablando de terror, la autónoma terafobia me pregunta por Hacienda. Del verbo fa, kere, facer, el participio y el presente, que sería las cosas por hacer. Hacienda sería, básicamente, lo que tienes que hacer por tu país. Cri, 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 cri. Modbonus. Etimología toda leche. Las montañas rusas se construyeron inspiradas por las atracciones que se construían en Rusia. Pero, irónicamente, en Rusia estas se conocen como amerikanski y gorki. El miedo es una palabra única del español y del portugués. En el resto de los idiomas romances se utilizan versiones de la palabra pavor. La parca, la figura de la muerte, viene por las tres parcas griegas. Atropos, Clotos y Laquesis. La que más se conoce es Atropos, la que corta los hilos de la vida. Por eso se representa con la muerte. Por eso es LA parca. La ouija no tiene nada de místico. Es un juego de mesa que se inventó en 1891 y viene del francés, oui, y del alemán, ya que las dos significan sí. La palabra político viene de polis, ciudad, y es gracioso porque ahora los políticos intentan vivirlo más fuera de la ciudad, en mansiones súper grandes o si no están como interesados en Suiza. Pesadilla viene de pesar. Y a la vez viene del latín pensare, so pesar o estimar. Y para terminar, perverso viene de perversus, per por completo, y versus, dado la vuelta. Es alguien que está dado la vuelta a las normas de la sociedad. Y con esto acabamos el vídeo. Acaba mi promesa que hice de hacer dos vídeos de etimología, yes, en un mes, y espero que os dé mucho miedo todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si me queréis, si me amáis, ayudadme en Patreon. Y sobre todo, espero que por la noche, cuando miréis debajo de la cama, os encontréis un coco.